en este nuevo vídeo vamos a ver cómo configurar a la página google.com como la página de inicio del navegador edge chromium dado que si es que abro edge chromium no se abre ninguna página en específico dentro del navegador para hacer que google.com sea la página que se abra por defecto dentro de chromium lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia la configuración por lo tanto vamos a dirigirnos hacia la parte superior y en este icono en forma de tres puntos damos un clic nos dirigimos a la parte de abajo y le damos un clic donde dice configuración en la nueva ventana de configuración que se abre nos dirigimos hacia la lista que se encuentra del lado izquierdo y damos un clic en la opción que dice en el inicio en todas estas opciones nuevas que aparecen seleccionamos la que dice abrir una página o páginas específicas y en la parte de abajo donde dice páginas vamos a darle un clic en este cuadro que dice agregar una página nueva se abre una ventana en donde vamos a escribir la dirección web de google.com una vez que la hemos escrito damos un clic en agregar y ahora ya se ha configurado la página web google.com para que sea nuestra página de inicio por lo tanto si cierro el navegador y lo vuelvo a abrir se abrirá de manera inmediata en la página web de google.com como lo están observando en este momento